¡Hazte con nosotros! 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 al primario, me encuentro con una incógnita que era que mi única contención que había en la historia de mis días era el guardapolo. Por aquel entonces lo único que había era la escuela pública, en consecuencia estaba contenido entre las 11.30 que partía hacia el colegio y volvía a las cinco y media seis de la tarde. En esas horas yo no me daba cuenta que era lo que pasaba en nuestra casa y de la situación que vivíamos. En consecuencia cuando pasábamos por la casa de un compañero que alguna mamá nos estaba esperando y nos invitaba a tomar la leche en aquel entonces, me daba cuenta que en las casas normales existía el café con leche o existían las tostadas o cosas que en mi casa no había. Bueno, cuando llegábamos y nos sacaban por ejemplo el chico que estaba en segundo lugar que alguna vez a la mamá le tocaba invitarnos, también yo me daba cuenta que cuando se sacaba el guardapolo, él tenía puesto un vaquero importante y yo cuando llegaba a mi casa me daba cuenta que usaba el pantalón gastado remendado que usaba mi hermano que era tres años mayor que yo. Todo esto me llevó, y vos me decís que tiene que ver con la marca, tiene que ver porque cuando emprendo el viaje, cuando vengo a Buenos Aires, becado nada más ni nada menos que al Instituto Rayo y que está ahí en Libertador y General Paz, comienzo a reflexionar de qué era lo que estaba pasando en mi casa. Cuando empiezo a averiguar, cuando empiezo a tomar conocimiento, que mi padre había sido echado de su casa de un pueblito muy muy modesto de la provincia de Buenos Aires, Roque Pérez, había sido expulsado de su casa por una diferencia que había tenido con su padrastro, no encontró otro, a los 16 años no encontró otro recurso que empezara a caminar, y cuando se encontró con el ferrocarril en vez de tomar para el norte, tomó para el sur, por eso nosotros somos sureños, sureños de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver esto con la marca? Tiene que ver que mi papá estuvo caminando un año y medio para llegar a Punta Alta, estos 700, 800 kilómetros que hay de diferencia entre Roque Pérez y la ciudad de Punta Alta, portoguerano, de que haber querido seguir caminando se hubiera caído al mar, porque la Punta Alta es un accidente costero que divide, de ahí podés agarrar por la ruta 3 hasta de Bahía Blanca podés ir al sur. Él se quedó bloqueado en esa ciudad, sin saber leer ni escribir, hizo el oficio de linyera que las alpargatas que tenía puestas en un momento determinado se le gastaron, o sea que empezó a caminar descalzo. Ahí comienza la historia importante que yo vinculo espiritualmente lo que a mí me pasaba de no entender exactamente por qué estábamos en esa situación, por qué se demoraba tanto mi familia en crecer, por qué vivíamos en una habitación, mamá, mi mamá con 27 años, mi papá con 33, mi hermano con 3 y yo con 0 días, por qué vivíamos en esa situación después que habían pasado 9, 10 años, ya tenía 9, 10 años, no entendía por qué. Entonces, después, el tiempo, 2 o 3 añitos, no, 20 años después, tomo conocimiento de lo que le había pasado a mi padre, que había sido linyera, no crotó, linyera. En 1936 era linyera. Entonces, cuando tuve la posibilidad, muchos años después, nunca fui empleado, nunca trabajé con nadie, siempre tuve emprendimientos personales, siempre viví de lo que trabajé. Y te quiero aclarar que cuando me echan del Colegio Rayo por hacer cosas indebidas, como por ejemplo trabajar, cuando está prohibido pertenecer a un instituto de ese tamaño, de esa importancia, no te permiten que vos trabajes. Yo hacía caso omiso, y en el horario nocturno saltaba a las vergas y me iba a trabajar a las estaciones de servicio, y bueno, hacía unas cosas que estaban indebidas y entonces compraba entradas en los clubes cercanos cuando venían los artistas italianos y vendía, revendía entradas dentro del colegio. Todo eso me condenó que en tercer año me retiraran del colegio. Con tanta buena suerte que ese colegio era muy superior a las escuelas normales, a los colegios nacionales de los pueblos. Y entonces cuando fui a rendir los equivalentes, me encontré con que ya tenía el cuarto año hecho, a pesar de que yo había cruzado de uno a tres solamente. Me faltaban dos materias nada más. Así que mi primer retorno, porque ninguna de las tías familiares de mis padres, tanto mi mamá como mi padre, me quiso recibir porque yo había cometido una deshonra a mi padre. Entonces me tuve que volver a mi pueblo y ahí encontré que mi padre había podido mudarse de casa y ya era otra la cosa. Así que rápidamente me puse a trabajar, me puse a trabajar vendiendo, colaboraba, estaba en cuarto año y empecé directamente quinto año en nocturno. Me puse a trabajar con un compañero a fundar un diario. Creamos, posteriormente fui a Bahía Blanca donde no había ICER y en el Teatro Municipal de Bahía Blanca estudié la carrera de locutor. Nada más ni nada menos que con el anterior director de Radio Nacional, Juan Carlos Beltrán. Mirá. Y con Marión Valdés y con Anton Medina. Y bueno, ellos me facilitaron rápidamente de empezar a trabajar en los horarios nocturnos en el EU7 y el EU3 Radio Bahía Blanca. Después me vinculé a un señor que tenía un programa de orquestas que traía de Buenos Aires y bueno, me empleaba como locutor, salía a los pueblos, mi papá tenía que manejar la estanciera que transportaba a esos conjuntos que actuaban en los pueblos distintos y cercanos a Bahía Blanca. Así que anduve, digamos, haciendo de tu profesión dos añitos, un año y medio, dos años. Ya después, cuando vengo a Buenos Aires, en 1970, 71, 72, logro vincularme a gente importante que tenía industrias y bueno, empiezo a trabajar de vendedor y después rápidamente en un ciclo muy parecido a las épocas que vivimos anterior a la época del Rodrigazo, tengo la suerte de vincularme a empresas extranjeras que necesitaban sacar productos del país para poder sacar sus ganancias. Estaba permitido por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Al revés que el cepo de Moreno, esto era al revés. Vos querías sacar dinero que habías ganado en el país y te llamabas Sarah Jones o te llamabas Isoforo, como te llames, y contratabas a Fossati, te conseguías zapatos fabricados en Argentina o conseguías ajo o conseguías tomate enlatado, te permitían sacar la plata que vos habías ganado. Bueno, esto me permitió rápidamente conocer a amigos del ambiente del calzado, del ambiente de las zapatillas y todo lo demás y lo primero que hice fue patentear el nombre de mi padre que se llama Juan José Fossati en honor a lo que él había hecho por mí al darme la posibilidad de llegar a Buenos Aires que en vez de estudiar me dediqué a conseguir plata. Esa es mi ilusión, era tratar de ganar dinero haciendo cualquier cosa, pero fundamentalmente de quedarme enredado o involucrado en lo que él lo predijo, porque cuando la esposa de un almirante muy importante le dijo, ¿qué es lo que usted necesita, don Juan? Y yo no necesito nada, tengo todo, pero tengo un hijo que es muy pretencioso, entonces, por eso, en honor a eso y a todo lo que yo sabía que él había hecho por traernos al mundo, bueno, por eso se llama la marca de esta manera. Juan José es John Joseph Foss, es un marketing, digamos, traducido al inglés. ¿Qué lección nos acaba de dar Miguelas, no? Tremendo. ¿Qué lección, no? La verdad, para vos, y te lo digo a vos que muchos ya no me conocen, que te quejas, que estás reclamando, decís, no hay laburo, no puedo hacer esto, no pasa nada, este país y este, no importa el gobierno que esté, te estás quejando. Acá tenés un ejemplo, y mirá, estamos todos con la piel de gallina acá, ¿no? De cómo podés salir adelante y cómo, mientras tengas la habilidad o las ganas de progresar, no hay pared que te detenga. Avanzás, avanzás y avanzás. Sí. Guau, ¿cortamos un poquito? Mientras sacamos a Fantocho, tenemos mucho para hablar todavía, ¿eh? A ver, contame, sos de practicar deporte, sos de salir a caminar, ¿cómo es tu vida? ¿Qué haces cuando no haces? ¿Qué haces cuando no haces? Exactamente. Hago, si no paro nunca, pero bueno, por razones de salud y a la edad mía es recomendable hacer gimnasia tres veces por semana y de vez en cuando jugo al golf, pero me gusta mucho la lectura, me gusta mucho estar al tanto de todo, ¿no? Repaso todos los temas que pasan a mi alrededor y lo mejor que me puede pasar en este momento que hace muchísimos años que trabajo en lo que me gusta. Y eso es lo fundamental, digamos, es como el motor, ¿no? Levantarte a la mañana y estar pensando, para mí el peor día puede ser el domingo a la tarde, cuando empieza el ocio, donde me gustaría ya estar en acción. Entonces el lunes para mí es bárbaro. Bárbaro. Bueno, mirá, si salís a caminar, haces gimnasio o algo, sentís dolores musculares, Arnie Sport te va a estar regalando esta crema de Arnie Cajé, que es justamente para calmar dolores. Se puede usar antes de la gimnasia o después, bueno, también para más, pero la pueden usar acá, acá te vamos a estar dando esto. Agua Sierra a los Padres te va regalando un kit de agua, agua restó, aguas saborizadas, un montón, para que puedas disfrutar ahí con la familia, ¿Nietos? Una nieta de 22 años. ¿22 años? Bueno, listo. Agua, si ella, ella debe hacer gimnasia seguramente también, así que. Del Valle te va a estar regalando algunos juguitos también para que tengan, para que compartan ahí. Te recuerdo que Sierra a los Padres va a ser el hidratador oficial de los 15K que se van a correr este domingo en Palermo, ¿eh? Pertenecentes a la New Wallen Race. Bueno, Sierra a los Padres va a ser el hidratador oficial y le está regalando agua. Yancanelo, si tenés ganas, aceite de oliva, un litro, vino Ricardo Rocher la semana pasada. Te lo digo, una cuchara por día, para empezar el día. Una cuchara por día, para empezar el día, dice que es lo mejor, así que te lo voy a cruzar para que esté en contacto y te deje algunos tips. Bueno, ahí te da todo Martín, aceite de oliva, yancanelo. Frenamos un poquito acá, ahora seguimos. ¿Tenemos en el aire a quién? Tenemos a Carlos... Claudio Massina. Claudio Massina. ¿Cómo te vas? Queriente de marketing de Fantoche. ¿Cómo andás, Claudio? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, primero darte la bienvenida. Quiero que me hables un poquito, ya nos conocemos nosotros, por eso es así que nos conoces, de Fantoche Sport, ¿no? Lo nuevo que sacaron para deportistas. Pero antes quiero contarte que tengo acá a Miguel Ángel Fossati, que es el gerente general de John Fuss. Seguramente alguna vez usaste alguna de sus zapatillas. Sí, cómo no, muchas veces. Muchos veranos en Pinamar. Ah, mirá, mirá, bueno. Usé y vi Viramar, una muy linda marca, ¿no? Bueno, después los cruzos se juntan. Te va a contar la historia de cómo arrancó, que la verdad nos dejó a todos, pero boquiabiertos. La verdad que es un verdadero crack cómo formó su empresa, ¿no? Pero ahora quiero que me cuentes en tres minutos, ¿qué es Fantoche Sport? ¿Qué es? Contame qué es. Bueno, en realidad es un producto que hace más de dos años que lo venimos desarrollando, junto a la gente de Bacalín, que creamos un dulce de leche sin azúcar para utilizar en forma industrial. Y bueno, este año, o sea, el año pasado decidimos que este año lo lanzamos, hicimos un alfajor reducido en azúcares, reducido en calorías, hecho con aceite, con omega 9 y cero grasas trans, obviamente. Es un alfajor liviano para poder utilizar y para poder comerlo en cualquier momento del día. Obviamente la palabra sport tiene que ver con diferenciarnos al principio de los productos light o, digamos, o diet, más que nada por un tema de que muchos mal utilizaron ese segmento, entonces hay mucha mentira en el mercado y dijimos, bueno, vamos a un concepto nuevo, concepto que se usa mucho en otros lugares del mundo y dijimos de utilizarlo por primera vez acá en Argentina. Y la verdad es un producto muy rico, es un producto, pensemos que el alfajor es muy masivo y donde se alimentan muchos jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, en este caso, la idea nuestra fue llevar un producto diferente, un producto más liviano, en donde los chicos que hacen entrenamiento deportivo de cualquier clase puedan llegar a adoptarlo dentro de su dieta diaria, incluso también para aportar para los chicos que tienen algún problema de obesidad y todo también, ¿no?, para que sea un producto práctico y que es la porción justa, ¿no?, eso es lo bueno que tiene el alfajor en general. Wow, bueno. Son la porción justa, o sea, que consumís 45, 50 gramos de producto o lo que sea, digamos, y tenés las calorías justas que otro tipo de producto no te lo aporta, ¿no? Mirá, acá Miguel Ángel hace tres veces por semana gimnasia. ¿Majo hace gimnasia? Sí. También. La nieta de 21 años también hace gimnasia. Entonces, ¿te comprometo en vivo y en directo? ¿Los cruzo por medio y luna y le mandás algunos alfajores, te parece? Desde ya, obvio, obvio, sí, sí, seguro. Charla, ¿no? También trato de hacer gimnasia casi todos los días y, bueno, hace muy poquito que empecé con una actividad que es spinning, que no la conocía y la verdad me está matando, pero bueno, estoy subsistiendo, digamos. Bueno, está bueno, para la resistencia está bueno, ¿eh? Así que que... Sí, sí, sí. Y bueno. Es una edad que es fundamental. Te recomiendo que para el spinning tomes agua cierre a los padres también, ¿eh? Obvio, desde ya. Bueno, Claudio, un gusto y te cruzo. ¿Te parece con Miguel Ángel? Así coordinan y le mandás los alfajores o lo vas a visitar y ven y charlar un poco, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Dale, excelente, excelente. Y aparte, bueno, insistir, es una marca muy, muy, muy linda, muy prestigiosa y que realmente tiene un espíritu joven eterno, ¿no? Como uno ve algunas marcas que son jóvenes siempre, digamos, en ese aspecto y está bueno. Una linda marca argentina. Listo. La invitación está hecha y ya después él te pasará a donde le mandé los alfajores. ¿Te parece? Dale. Vale, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y, bueno, saludos a todos. Bueno, aprovecho la oportunidad y te saludo y te hago a la recíproca que nosotros te vamos a mandar zapatillas para tus hijos o para toda gente que tenga entre 12 y 24 años. Perfecto, perfecto. Es la edad, es la mejor edad, digamos, eso, ¿no? Pero bueno. Cambio de... La verdad que es una edad difícil para nosotros los padres, pero está bueno porque uno aprende también de sus hijos, ¿no? Entonces, vos sabés que nosotros empezamos una acción hace muy poco, diversificamos con la marca y creamos un nicho nuevo que es toda la cultura hip hop, creamos el título Freestyle y estamos con ese proyecto. Ahora sale un programa el 16 de agosto en MTV, hicimos una alianza con Baya, con MTV y estamos poniendo un programa al aire, totalmente, digamos, cubriendo la cultura del rap, trap, beatbox y baile. Hay millones de chicas haciendo adolescentes, haciendo baile en distintas escuelas de baile urbano y dijimos, bueno, vamos por este nicho de segmento y dentro de ese nicho hay muchas, hay muchas acciones de cobranding con distintas marcas, ¿no? Que está bueno porque nos da modernidad, nos hace acercar a las marcas, a un público joven que entiende la publicidad de otra manera. Entonces, en eso estamos trabajando mucho, mucho. Así que, bienvenidos a todo. Bueno, listo. Ahí digo, más que alfajores... Sí, ya han hecho los cruces y acá la doctora Fossati, de eso saben un montón. Listo. Seguramente van a poder acoplarse. Los cruzo, los cruzo y bueno, charlan y quién te dice que pasas en algo, ¿dale? Dale, perfecto, perfecto. Les mando un abrazo grande y vos después pasame las direcciones que mandamos alfajores. Sí, gracias. Nosotros te mandamos las zapatillas. Chau, chau, eh. Gracias, dale. Buen fin de semana. Abrazo grande, saludo. Gracias, adiós. Se pasó media hora de programa ya, mirá. Media hora de programa. Impresionante, ¿eh? Volando y todavía tenemos mucho. Ya veo que nos van a matar. Auspició el primer bloque Colonia Express, ¿eh? Y ya que hablamos de Colonia Express, ¿qué teníamos de Colonia Express, Martín? Tenemos lo del 2x1 en Adasto Shopping, comprando pasajes. Hasta el 4 de agosto. Hay un nuevo destino que es Carmelo, así que podés viajar a Carmelo, es el nuevo destino. Sí. Y con Club Personal tenés hasta un 25% de descuento en pasajes y bodegas. Y con Clarín 365, 15% de descuento todos los días en pasajes a Uruguay. Y el lunes te va a estar cruzando Martín con Sebastián Planas, el presidente de Colonia Express. Porque te va a estar regalando un viaje para que vayas con tu mujer acá a Carmelo o a Colonia, donde vos quieras. Un pasaje y di vuelta para que disfrutes. Y ya que está Sebastián, que estás escuchando, hacemos dos. Le damos uno a Majo para que vaya, no sé si estás en pareja o no, pero vas y también va a Majo. ¿Te parece, Martín? Dale. Hoy hacemos dos viajes a Colonia Express, así que gentileza Sebastián Planas, los cruzamos para que puedan ir. ¿Te parece? Seguro. Hablamos de John Fuss y el e-commerce, por qué sigue siendo una de las marcas más consumidas, pero después del corte. ¿Te parece? Con todo gusto. Dale. Rápido, rápido, Gerardo. Gracias por estar ahí operando. Gracias, que tenemos todavía mucho más para hablar de John Fuss. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Antes, los narcos entraban y salían en nuestro país como si nada. En tres años y medio, ya incautamos más de 500 toneladas de droga y destruimos más búnkers que nunca en la historia. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Nacionalismo o más de lo mismo. Alejandro Biondini, Presidente de la Nación. Enrique Venturino, Vicepresidente. Votá Frente Patriota. Lista 132A Celeste. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos minimizan el voto celeste. Mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina. Hace algo, votanos. La 131A nos. Gómez C. Turrión, J. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Pablo de Jesús. Débora Silvina Indarte. Precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires. Frente de todas. Lista 503 Celeste y Blanca. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Todos los miércoles, ladies night. Venid con dos o más amigas a nuestros locales. Y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas. Actitud Almacén. ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bebé con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar nada más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales. Empresa líder en importación de café de alta calidad. Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Hay cuatro variedades. Hay cuatro variedades. Dimatina para comenzar el día. De chizo para cada momento. Pasionato para terminar el día. Y de cafeinato con bajo contenido de cafeína. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales. Dedicados al café. Promote. Empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente. Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales proporcionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro. En el 11-32-20-71-33 Rápido, rápido. Nada de Robbie Williams hoy. Robbie Williams le damos descanso. Martín, ¿qué opinás? Hoy rapidito. Sí, ¿no? Arroba Puro Branding. Comedio. Arroba Puro Branding en Twitter, Facebook y Instagram. 19-34, Martín. Volando. Se va a este programa, ¿no? Volando. Agradecer como siempre. Agradecer como siempre a Cabrales. Bodega Estancia Mendoza. Promote. Almacén de Pizza. Colonia Express. PepsiCo. Rodicio Campo de Luján. Editorial Ateneo. Amstel. Arne Sport. Cabaña Argentina. Rasti. Fujifilm. Nissan, que nos presta la centra ahora, ¿eh? Sí. Gracias a Nissan por el auto. Y a Mostaza. Ice Cream y Sierra Los Padres. Ya está. Ya no le alcanza la hoja. No, ya nos vamos a quedar cortos. Ya que estamos de PepsiCo. Mirá, PepsiCo te regalo un par de productos ahí. Unos cuantos. Papas fritas, maní, de todo tenés ahí. Cabrales también te da acá. Y a vos. Cabrales tenés de todo acá. Soy amigo personal de Kiki Cabrales. Sí, bueno. Ahí tenés todo. Te damos todo así arrancamos directamente. Antigal Uno. Me dice Alex Acatán, quien tiene la marca acá en Argentina. Este Uno, se lo tenés que dar al número uno que venga a tu programa. Entonces, ¿cómo decimos nosotros? Un Uno para un Uno. Un Uno para un Uno. Así que ahí tenés un bornes a viñón. Si tomás vino, ¿no? Lo compartirás seguramente. Sí, seguro. Tiene el Uno en chapa, ¿sabés por qué? Porque uno de los empleados, artesano desconocido tal vez, a los altos gerentes no se le ocurrió un nombre. Entonces, uno de ellos dijo, ¿por qué no le hacemos uno? Por la primera cosecha que habían sacado de las barriles. ¿Ves? Telepiane te regala un Tres Plumas, un café al coñac, para que, bueno, en estos días de frío, si tenés ganas ahí, disfrutamos con coñac. Voy a vivir en esa parte. Exactamente. Entonces, sí, tenemos el audio de él. Sí, sí, sí. A ver, ponemos ahí. Llenaste la mesa de regalos. Todo, todo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Ugarte. Soy brand manager de LPN Spirit. Nosotros estamos con la marca Tres Plumas en la Rural. Los quería invitar para que vengan a probarse algún licor de café al coñac, dulce de leche, de chocolate, el que más les guste. Estamos en el pabellón verde de la Rural. Muchas gracias y van a ser siempre bienvenidos. Bueno, ahí está. Antes de ir, ya tenés acá. Seguimos tomando. Así que la Rural de este año es muy gastronómica. En este orden. En este orden, como quieras. Ahí no tengo más, sí tengo más, ¿no? Bueno, después te sigo... Bueno, Isabel, ¿está ya? ¿Eh? La foto. Ah, la foto ya está, me la salió bien. Salió bien la foto, ahí se la damos ahí. Sabés que Víctor García Rosa es el CEO de Fujifilm, vino al programa, y él me dijo, esta foto, cuando la saques, dásela a tu invitado y aparte te va a estar dando Martín ahí 10 impresiones. ¿Por qué? Porque dice que hoy sacás 20.000 fotos. Vos quedan en el celular, se te rompe la compu, te roban el celular, se gastan, va. Hay que inmortalizar momentos. Por eso te va a regalar impresiones para que vayas, puedas imprimir 10, 15 fotos de las mejores que tengas para que las tengas de recuerdo. Sí. ¿Está bien? Hablando de Fujifilm, tenemos un audio que nos cuenta sus últimas novedades. A ver, el último. A ver. Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Ahí está, Pedro. Un saludo para toda la audiencia. Soy Sebastián Imperiales, gerente de marketing de Fujifilm Argentina. Y bueno, quería contarles novedades de Instax. Hemos lanzado la cámara LePlay. Esta es una cámara que se suma al line-up de cámaras instantáneas de Fuji. Y tiene dos particularidades que la distinguen. Una es que es cámara instantánea y digital. Y la otra es que dentro de la foto, a través de la impresión de un código QR, podés dejar un mensaje de voz y recordar el momento no solo en imagen, sino también en el recuerdo sonoro, ¿sí? Tenés la posibilidad de ver la foto y a través de ese código QR, escuchar el audio que grabaste en el momento de imprimir la foto. Así que bueno, esta es la novedad del año de Instax. La pueden encontrar, como todo, el line-up de cámaras en nuestra tienda oficial de Mercado Libre. Así que bueno, espero que se sumen a la comunidad Instax y la impresión de fotos que promueve Fujifilm en Argentina. Les dejo un saludo enorme y que tengan un buen fin de semana. Saludos. Mira, Sebastián, te voy a comprometer para que te juntes con Miguel Ángel y regálale una para la nieta. No, que le dé una para la nieta. Sí, sí, la hacemos completa también. Te cruzamos el lunes para que pueda. Ella es del equipo Instax igual. Ella es del equipo Instax con la foto. También, ya sé, exactamente. Tienes razón. A ver, contame, ¿me vamos a meter la marca? Porque, señor, ¿para qué vinieron? Me van a rasgar, me van a matar, ¿no? Contame, ¿se metieron en el mundo del e-commerce? Sí. Desde hace algún tiempo estamos incursionando con socios. Primero, digamos, con las tiendas Dash y con otras tiendas como Sport78, que es Digital Sport. Y hoy, hace algún mes, sacamos nuestra propia tienda oficial, que con respecto a eso, estamos dando nuestros primeros pasos. Y es bueno recordar que el mundo digital hace tiempo que viene, se viene introduciendo en el mercado nacional, pero que lo viene haciendo en una forma, digamos, en la dirección correcta, pero no a la velocidad deseada. Eso le pasa a todos los grandes jugadores. En el caso nuestro, hay que entender que, al ser una marca que ofrece una línea de productos, tiene sus limitaciones. No es lo mismo competir en la parte de la venta digital con una tienda que sea multimarca, como, por ejemplo, cualquiera de las importantes que hay, que tienen 12 o 14 propuestas. Es común, común, confundirse y decir, ¿en una casa de deporte se pueden encontrar 64 marcas? No, señor. Mirá. En una casa de deporte, por pertenecer a la Argentina, por tener un estándar de volúmenes y costo-beneficio, pero rotación y todo lo demás, eso está siendo un impedimento para que, digamos, las tiendas que más venden productos de este tipo, zapatillas, nosotros nos especializamos en zapatillas urbanas, pero las hay también más importantes en su concepto técnico, las que sirven para hacer deporte. Claro. Nosotros impusimos la marca hace 40 años, como las zapatillas que están hechas para no hacer nada. Pero ese eslogan concluyó ya hace 7, 8, 10 años, porque entendimos que hacíamos las cosas tan profesionalmente que teníamos que resaltar los valores de la calidad, digamos, de la calidad del producto, porque ya teníamos competencia. La competencia nuestra en el mundo, en América sobre todo, nosotros estamos en 23 países con el registro y físicamente estamos en 7, 9 países en este momento. ¿9 países? En Argentina, en Argentina nuestro competidor, tenemos dos competidores solamente, pero en realidad podemos decir que somos una marca importante por los 40 años que llevamos, por la tecnología que tenemos, porque somos auténticamente nacionales en todo el sentido. Vos en la planta de Bécar tenés 8.000 metros cuadrados en una manzana y media donde tenés tres tipos de fábricas que arman zapatillas, tenemos una fábrica de goma propia y tenemos toda la central del cortado digitalizada con láser y tenemos toda la tecnología avanzada que nos permite hacer el trabajo que hace e-commerce. Y ahí viene la sorpresa del tema. Cuando yo veo que vos preparás a la gente que se especializa en community manager, el que hace social media, todos los que hacen un equipo que se reúnen alrededor de unas máquinas para escuchar al consumidor y tratar de seguirlo y que si el consumidor tuvo empatía con la marca, se vinculó a la marca, se metió en la página y quiere investigar si tal o cual producto que cuesta tanta plata le va a servir, no le va a servir, qué número calza, cómo hace para medirse y todo eso. Mientras la venta de e-commerce hoy en día, en el mejor de los casos, llega a ser un 65% de concreción de todas las visitas que le hacen, el tráfico que tiene. Hoy en día, digamos, el mejor jugador debe andar en los 2 millones, ¿no? 2 millones. Y hay jugadores de un millón, todos ellos están en concreciones del 0.65. Yo aproveché esa tecnología viéndolos trabajar a los equipos que en este momento están debutando con la tienda propia, pero lo están haciendo desde hace dos años con tiendas que no son nuestras. Nosotros vendemos en 1.150 puntos de venta en el país, en todo el territorio. Así que yo implementé con unos colaboradores el sistema de e-commerce, pero lo hice B2B. O sea, yo me contacto a través de mis colaboradores con todos los clientes que deseen seguir vinculados con la marca. Nosotros tenemos una tensión diferencial que hace que el cliente, el inversor de Santa Fe, de Mendoza, de donde fuere, nos compre lo que necesita, no lo que no necesita. No tiene que comprar curvas completas. Y nosotros le reponemos al negocio inmediatamente con un compromiso de entregar la mercadería en 5 días. Si no lo hacemos así, nos autopenalizamos con descuentos o con premios que tiene que recibir el cliente. Mirá vos, ¿eh? O sea que ya tenemos un ejercicio antes de debutar con la tienda propia, ¿no? Estás conociendo la otra mirada, ¿eh? Ya te contó Miguel cómo arrancó. Te contó esto. Me faltó decirte que nunca tuvimos departamento comercial. Ah, bueno. Ah, bueno. Y aparte, como dice él, te lo hace. Te tiene que reponer, ¿no? Acá no te está diciendo tenés que comprar al mínimo tanta cantidad de plata, tenés que llevar... No. Gastaste tanto, vos obviamente tenés tu plan de venta, pum, le pedís y te estoquean en 5 días. Si no, saltá en una pata porque vas a recibir un descuento. Que lo dudo, ¿no? No dudo que te retrases en 5 días. No. No, no, dudo. No, porque la fábrica está preparada para eso. Por eso, exactamente. Su stock en los productos de alta rotación los tiene cortados y lo único que habilita es un canal rojo del 35 al 38% de su producción semanal. Le habilita, le da vía libre para que se produzca, se apare, se haga la costura, se arme y se termine y entregue al cliente dentro de los 5 días. ¿Y cuánta gente trabaja para que todo esto funcione? Entre 300 y 500. Depende de cómo lo quieras ver. El sector que mueve la producción son 250 personas, 270 personas. Pero que trabajamos de todo esto son muchos. ¿Vos sabés que ahora que me decís eso? Pues seguramente laburan a full. Es obvio que laburan a full. Me olvidé decirte, Carniesport, ellos tienen capacitaciones para, viste, que laburan, no tenés que, las dolores musculares, no tenés solamente practicando deporte. Laburando, trabajando, desde la postura. Bueno, también te van a estar dando una capacitación para tus empleados, si tenés ganas, para que, bueno, unos masajes y demás, y aprendan un poquito, y cambian un poquito el dolor. Si ustedes quieren visitar la planta, la verdad que es algo maravilloso, para todos los que se acercan, es sorprendente, porque piensan que está automatizado, hay muchísima gente trabajando, es súper lindo, para como experiencia, que ustedes lo conozcan. Vamos a ir, vamos a ir. Una persona que cose, por ejemplo, tenés, a ver, módulos de 62 personas, que están sentadas 9 horas, cosiendo, seguramente que algún dolor muscular, por supuesto, y va a estar bueno. No, sería muy interesante. Y ya que está, contame, dos segunditos, ya que está, que ahí te escuchamos, ¿qué es Portalarte? Bueno, Portalarte es un espacio, generado para nuestros consumidores, también es muy nuevo, hace muy poquito, con todo el equipo, empezamos a pensar, desde qué lugar, nosotros podíamos dar un espacio, a nuestro consumidor, para que se exprese. Y Puerta al Arte, significa, todo tipo de arte, desde música, fotografía, baile, le damos el lugar a los chicos, a veces generamos acciones, a través, como recién estaba escuchando, de Fantoche, que decían freestyle, y todo, por eso, cuando me lo escuché hablar, dije, qué interesante sería, hacer alguna acción con ellos también, a través de esas acciones, también contactamos ONG, hace poco, una artista, Silvia Madorna, le acercó unas zapatillas, generamos una relación muy linda, y ella nos pintó zapatillas, nuestro consumidor la votó, a través de eso, dijimos, bueno, qué podemos hacer con esto, a través de esa votación, se eligió la zapatilla, y esa zapatilla, nuestra artista, decidió donar todo lo recaudado, a esta ONG, que es CHAP, es una ONG, que trabaja con chicos, en tratamientos oncológicos, y a través del arte, curan, y les enseñan, bueno, a pintar, y bueno, tienen talleres, y nuestra artista, decidió donar todo esto a ellas, a partir de eso, se generaron muchísimos disparadores, y chicos de San Juan, de Tucumán, de Rosario, de Córdoba, de todos lados, nos empezaron a mandar sus videos, cantando, bailando, con fotografía, y bueno, empezamos a darle un espacio, para que se visibilicen, mirá vos, qué bueno, sí, así que están todos invitados, puerta al arte, arroba puerta al arte, es el Instagram, para que nos manden, o si no, la info, arroba, johnfuss.com, nos pueden mandar su mail, con los que les gusta hacer, y bueno, nosotros estamos ahí, en la página, trabajando con ellos, ahora sabemos todos, que cuando tengas una johnfuss encima, sabés todo el laburo que hay atrás, y todas las acciones que hay atrás, ¿no? Muchísimas. El johnfuss, el calzado es lo que ves, lo que te pones, pero atrás hay mucha gente laburando, hay muchas acciones, de reseña, lo que nos interesa, es la cercanía al consumidor, también nos manejamos de esa manera, a través del shop online, o de todas nuestras páginas, siempre nos interesa, estar interactuando constantemente, con nuestro consumidor, saber lo que le gusta, lo que quieren, o sea, la verdad que ese es nuestro lema, la cercanía al consumidor. Algo importante, en los primeros días de agosto, empieza una acción, a través de Facebook, y de Instagram, que te permite, también a través de nuestra página, te hace un descuento, si vos entregás la zapatilla vieja, en parte de pago, con nosotros, con la zapatilla vieja, si está muy destruida, la molemos en un molino, y con eso, le agregamos un aditivo, cementoso, que permite hacer bloques, para la gente, que construye viviendas económicas, se los regalamos, por ejemplo, a nuestros obreros, o a quien que lo necesite. Por otro lado, si la zapatilla, no está muy rota, la arranchamos, la arreglamos, que está todo muy de moda, por ejemplo, nosotros acabamos de visitar, países como Berlín, Londres, Nueva York, donde hoy en día, están los lutrabotas, en vez de lutrabotas, limpian zapatillas. Nosotros hacemos lo mismo, haríamos lo mismo, limpiando las zapatillas, arranchándolas, poniéndole un cordón nuevo, como una plantilla nueva, y se la damos a aquel que no la tenga. Con un simple, digamos, descuento, que va al que se motiva, que se viene a nosotros, a comprarnos una zapatilla, nosotros le hacemos el descuento, nos hacemos de la zapatilla vieja, si nos sirve, la molemos, y la transformamos en bloque, y si sirve, la adonamos para aquel que no la tenga. Alejandro Miguel Ángel Fossati, creador y gerente general de los calzados John Fuss. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció lo que acaba de decir? Ale, 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 ¿se cortó? ¿Se cortó? Bueno. Tanto que preparé esta introducción. Bueno, me pareció muy bueno. Pará, ahí escribe, te regalo un voucher para acá, que vayas a comprarte algunos, no comprarte, a canjearlo por algunos heladitos, ahí de Ice Cream, que es una de las, también una empresa argentina, Ice Cream, seguro lo conocerás, habrás consumido alguna vez, que, bueno, Daniel Frascarelli también vino al programa, y dijo, bueno, tengo que estar acá presente para los invitados, así que, te da ahí un voucher para que vayas a, buscar algunos de los Ice Cream Stories. Qué bueno. Pregunta, ¿te manguían mucho? Influencers, celebrities, famosos. Acá tenés la especialista. ¿Qué cintura? Porque así como tenés que tener la cintura, como lo digo vos. Contale el último trimestre. La cintura del Diego, o de Messi, para esquivar las crisis que a veces hay, yo quisiera ver la cintura que tenés vos, para cuando te llame y dices, Majo, mira, necesito 10 pares zapatillas, más de mes, ¿cómo hacemos? Tenemos en el último tiempo, y ha aumentado muchísimo, llamados de muchas fundaciones ONG, que, bueno, que realmente lo necesitan. A nosotros nos interesa que a todos les llegue algo. Entonces, tratamos de hacer circuitos que vayan rotando, y que todas puedan recibir algo. Esto con respecto a lo que son donaciones, y poder ayudar en ese sentido. Lo que es canje o influencer, que es la pregunta que vos me estás haciendo. Hemos tenido acuerdos, de hecho, lo estamos teniendo en este momento, con, bueno, María Becerra, Alexis, y chicos que son influencers de los lados de los youtubers, y seguimos haciendo acciones, y, bueno, buscando más que nada también en el interior, influencers. Tratamos de hacer como una búsqueda que tenga afín o relación con la marca, siempre. O sea, no es porque no llame cualquier influencer, nos vamos a asociar. Tiene que tener algún sentido o relación con la marca. En la parte federal, ¿no? Sí. Ale, estoy acá con Miguel Ángel Fossati, creador y gerente general de John Fuss, ¿no? Y con María José, la hija. Maravilla, la verdad que son una eminencia. Una eminencia. Uno se pone, uno se, yo me pongo esas patillas a la edad que tengo, y levanto como si fuera un tractor, querido. Ale, quiero... El viejo, mirá, mirá en las cerraduras que se puso el viejo. Ale, quiero disculparme contigo, hoy lo llamamos menos 10, teníamos que llamarlo antes, pero soy franco, la verdad que la clase que nos dio Miguel Ángel de management, de experiencia callejera y de cómo salir de bajos recursos a armar una empresa, la verdad que nos lo meritaba. Y todo gratis, ¿eh? Todo gratis. Exactamente, Ale. Contame, ¿dónde estás, Ale? Estoy en Viedma, vos me mandaste acá como corresponsal a Viedma, y estoy acá como corresponsal de Puro Grande. Alejandro Maglioni es uno de los periodistas gastronómicos, o es el periodista gastronómico más reconocido, más importante del país, has ganado premios como el mejor periodista, no lo estoy diciendo yo porque lo quiero a mi mar, ¿eh? Y ahora está en Viedma, ¿qué estás haciendo? Decíle acá a los chicos. Resulta que está organizando un festival que se llama Recomiendo, en Viedma, que lo organiza la Fundación Cocina Patagónica, que entre otras disparates ha resuelto que me va a declarar el padrino de la Fundación, y qué sé yo, y hoy tengo, ahora en un rato tengo que ir a cena con el señor gobernador, vos me ves a mí, yo vine a morfar, no me hagas estas historias, pero bueno, lo importante es que están los muchachos trabajando con cosas, la Patagonia está tan activa en materia de gastronomía que no puedo ocultar el entusiasmo, porque ahora empieza dentro de, una hora más, empieza Madryn al plazo, es que ahí se superposieron estos dos, por no haberse hablado por teléfono, pero acá están, por ejemplo, recuperando el cabalí, que está teniendo un protagonismo impresionante, porque se calcula que hay más de 50.000 jabalíes salvajes dando vueltas por acá, por la zona, o sea que es una plaga, es una maravilla, después tienen a 20 minutos la playa de las grutas, donde están naciendo ostras naturalmente, cuando baja la marea las recogés con la mano, no hay que meterse al agua, es una, es realmente maravilloso lo que está pasando. Ale, Ale, en septiembre se viene una degustación, voy a poner la fecha de la degustación con Del Epiane, para cuando estés en Buenos Aires, lo vamos a invitar a Miguel Ángel para que también, y a Majo para que disfruten de algunos, de algunos cóctel premium de Del Epiane Spirin, ahí se está llevando un café de coñac, Miguel Ángel. Ula, la, esa, yo no sé, cuando yo voy a ir a la, a la, a el comerio, nunca me toca café con coñac, no sé qué pasa. Bueno, bueno, ¿sabés qué? Te voy a cruzar con, te vamos a cruzar con Miguel Ángel para que charlen, porque los dos son personas con mucha experiencia, y con mucha historia, así que me gustaría que charles con él, y que compartan un almuerzo, que la verdad que va a estar muy bueno. Me encantaría, por supuesto que sí. Igualmente. Y además, les repito, vuelvan a, yo el concepto que estoy trayendo acá, es que hay que darle mucha manija al turismo gastronómico. El año pasado, el Ayuntamiento de Madrid, facturó exactamente, en concepto de gastronomía, 9 mil millones de euros. Es una suma que en la cabeza no te da, no en hospitalidad, es decir, no pagó en habitaciones de hotel, pagó la gente por comer cortiza. 9 mil millones de euros en el año 2018. Y todavía los argentinos estamos, no nos terminamos de dar cuenta que tenemos todo para hacerlo. Buenos Aires, con simplemente hacer un recorrido de bodegones, que es la cosa más maravillosa que hay. Y este, mirá, justamente, el otro día fui a un bodegón que se llama Don Chicho, que no lo conocía, que queda en Honduras y Bonplan, en pleno Palermo, de Hollywood. Y resulta que es un bodegón que tiene 60 años, y te encontrás con los canelones a la rocina, y como yo digo, qué maravilla, volver a comer, bueno, yo porque soy viejo, yo no me duele viejo a esto, ¿viste? Ale, mil gracias, me rajan. Te mando un gran abrazo y te cruzo. Sí, fuera, fuera. Y te cruzo, te cruzo con Miguel Ángel. Chau, chau, ¿eh? Gracias, Ale. Ale Maglioni, un gran. La verdad te voy a cruzar porque la verdad que es un personaje de la hostia. Cuéntame a ver. Bueno, hablando de gastronomía, los Minions llegan a la cajita de Mostaza. Los famosos Dave, Kevin, Stuart y Bob desembarcan en la casa de hamburguesas más grandes. Sigue comprando tu combo en agosto, te viene con un Minion. Bueno, bien Mostaza, con los Minions para mis hijas, bien en el pelo. felicitaciones, gracias a Mostaza por acompañarnos. En 30 segundos, que no te pregunté y faltó decir. ¿Qué? No me preguntaste. Y bueno, lo más que, lo que cierra de todo lo que estuvimos hablando y lo que podríamos seguir hablando, que le quede claro a la gente que le, que le, que tenga inspiración o que tenga deseos de hacer algo, es que tengan claro que en la vida todo llega y lo que no te pueden faltar son ideas. Vos podés tener plata y puede ser que alguna idea te falte, pero si no tenés plata y no tenés idea estás en la lona, no tenés posibilidades de salir. En cambio, con una u otra cosa siempre hay necesidad. Esto lo aprendí en la aeronáutica, yo soy piloto de avión y de helicóptero. Uy, también. Y me dijeron, haciendo un curso en Estados Unidos, me dijeron, ojo, que no te quedes sin nafta y sin idea, volando helicóptero, ¿no? Arrancamos con una lección de management y una lección de vida y nos vamos con una lección de vida. Gracias Miguel Ángel, gracias Mago. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos. Y bueno, sigo decidido, nos quedamos cortos, tenemos que hacer un programa de dos horas. Gracias Gerardo, nos va a matar diprofio. Hasta luego, buen fin de semana. Juran estar conectados por siempre, realmente conectados. Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Escapada de fin de semana. Vacaciones en familia. Vacaciones con amigos. O simplemente disfrutar. Tenemos distintos motivos para viajar. Nos une no tener que pagar nada más. Descubrí la otra forma de viajar. Descubrí Colonia Express. ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales. Empresa líder en importación de café de alta calidad. Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte. 100% compatibles con un exquisito café expreso. Encontra las cápsulas Expressarte disponibles a la venta en los locales Cabrales de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Cabrales Online, como así también en el exclusivo espacio de cápsulas Expressarte, ubicado en el Shopping Patio Bullrich de Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Próximamente encontrarás una novedad para vos. Se vienen dos blends de origen para que disfrutes como más te gusta. Cabrales. Dedicados al café. Promote. Empresa de merchandising y regalos. Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente. Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales. Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro, en el 11-3220-7133. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias, el Lionel Messi. Fuera de la selección por tres meses. La Conmebol decidió castigar al jugador argentino con tres meses de suspensión en partidos con nuestra selección. Y le impuso una multa económica de 50.000 dólares a raíz de sus declaraciones en la prensa tras los partidos de Copa América. La determinación se extenderá hasta el 3 de noviembre próximo. Y el capitán del equipo nacional no podrá estar presente.